¿Qué tal? Otra vez Martín aquí de EasyFix. ¿Cómo están todos? Este video es sobre una iPad mini y se me olvidó ponerle volumen al micrófono entonces no grabo la voz. Pueden mirar que mi boca se mueve pero no es. Esta lo estoy poniendo después de que me di cuenta de que hice stop al video para el video y miré que no había voz en el video. Entonces lo estoy poniendo una vez que ya termine el video. Este es sobre una iPad mini que nos llega porque no responde al tacto. Es una iPad mini segunda generación, no responde al tacto. Como pueden mirar aquí ya prendió. Vamos a checarla. Como les digo se me olvidó grabar, se me olvidó quitar, se me olvidó poner volumen al micrófono y no tiene audio. Entonces estoy poniendo el audio después. Pueden mirar. No responde al tacto. Y lo que pasa muchas veces es cuando cambia uno el digitizer o la pantalla muchas veces los pins de la conexión del digitizer se quedan pegados a la conexión de la pantalla en sí y cuando se desconecta se quiebra. Entonces es un problema muy común que yo he mirado bastantes iPads mini primera y segunda generación con este problema que hemos arreglado. Entonces este video es para enseñarles cómo hacemos ese procedimiento y para agradecer a todos los suscriptores que se han suscrito a nuestro canal. Muchas, muchas gracias en verdad a las personas que se suscriben todos los días y a las personas que están suscritos a nuestro canal y que miran nuestro contenido. En verdad, muchas gracias. Como pueden mirar, esta iPads mini se mira que los pins todos están en su lugar pero muchas veces tal vez un pin o más de uno está maltratado o quebrado y aún sigue en su lugar pero ya no está haciendo conexión. Entonces, calé con mi pantalla que tengo de test. Esa ya sé que sirve. Entonces vamos a descartar primero que no sea la conexión. Algunas de las formas más fáciles para mí es quitar la conexión y poner otra. Es muy, muy fácil para mí hacer ese procedimiento porque ya lo he hecho varias veces. Y sé que es un problema común muchas veces en la conexión. Entonces primero quiero asegurarme que no sea la conexión antes de proceder a algo más. Sé que mi pantalla está buena. La conexión no sé si esté buena. No se mira que esté tan buena porque se mira un poco maltratada. Entonces voy a quitarla y voy a poner otra. Este es un proceso muy fácil. Que no toma mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer sería añadir un poquito de flocks. Estoy mirando que todos los pads están en su lugar. Todos los pins están en su lugar. Pero tal vez alguno no está haciendo buen contacto con su soldadura. Voy a quitarla. Voy a removerla. Vamos a poner otra. Como pueden mirar ahorita sigo hablando pero no había video. Entonces pues no se grabó nada. Vamos a aplicar un poquito de calor. Normalmente cuando la quito voy a añadir un poquito de flocks y voy a aplicar calor. Cuando la quito, la quito con aire aproximadamente al 2. De aire a una temperatura de 8 y medio. Esta es una estación Waller a 900. Entonces basado en ella más o menos pueden darse una idea. Es como 850 grados Fahrenheit. Entonces es una temperatura como aproximadamente unos 400 Celsius. 400, 380. Y le hago al número 2. Cuando la quito. Cuando la quito siempre la quito con más calor que cuando la pongo. Cuando la pongo le pongo un poquito menos calor. Entonces estoy añadiendo un poquito de soldadura a la soldadura original. Para que se pueda derretir a una temperatura más baja. Ya saben si les gustan nuestros videos por favor suscríbanse. Compartan, denle un me gusta. Este es el procedimiento como les estaba diciendo de una iPad mini. Que nos responde el digitizer. Que nos responde la pantalla. Y vamos a hacerle cambios de la conexión de la pantalla. Para asegurarnos de que no sea ese el problema. Quieren saber donde compro mis herramientas. Está en la parte de abajo. Una página donde pueden comprar. O pueden mirar que es lo que utilizo aquí para hacer este procedimiento. Si tienen problemas con sus iPads que no responden. O que se le cambió la pantalla y se le perdió algún pin. O se desconectó algún pin. En la conexión. Ya saben pueden mandarlas con nosotros. Ahí dejaré nuestro correo electrónico. En la parte de abajo. En las descripciones. Ahí dejaré nuestra página de Facebook. Donde pueden contactarnos. Por nuestro correo. Como les guste. O nuestra website. También ahí la dejaré en la parte de abajo. Que es zfix.repair. Como pueden mirar. Ahí está la conexión quitada. Voy por la nueva conexión. Para poderla instalar. Voy a aplicar un poquito de Flux. Y así instalamos la nueva conexión. Aquí tenemos la nueva conexión. Como les digo. Bajo el aire todo al cero. Para poder instalar esta nueva. Esta nueva conexión. Cita de. De la iPad mini segunda generación. iPad mini segunda generación. Primera generación. Segunda generación. Y tercera generación. La conexión es la misma. Entonces podemos usar la misma parte. Para ambas. Digo para todas. Las tres. Normalmente. Yo este problema. Normalmente. Lo he mirado en la iPad mini uno. Y la mini dos. La tres. Ya sé que no. No hay muchas en el mercado. Y no tiene mucho este problema. Pero la iPad mini uno. Si lo he mirado bastante. La iPad mini dos. Lo he mirado bastante. A veces. Cuando yo hago. He hecho cambio de pantalla. De iPad mini uno. Se tiende a desprender. Uno o dos pins. Entonces lo reemplazo aquí mismo. Pero a veces. Si no hacen los shops. Este tipo de trabajos. Se vuelve. Se vuelve un. Un trabajo más. Más grande. Que solo cambiar la pantalla. Como les digo. Si tienen preguntas. Comentarios. Dejen en la parte de abajo. Si les gustan nuestros videos. Suscríbanse a nuestro canal. Estoy añadiendo un poquito más de soldadura. Para asegurar cada pin en su lugar. Y queden. Queden seguros. Y que queden bien conectados. Ok. Está listo. Como les digo. Lo hago a nivel cero. De aire. Pero lo he tratado. Con varias. Varias soldaduras. Perdón. Con varias. Máquinas. Lo he tratado. Con una. Hackle. Y. Cuando lo pongo en cero. Se derrite el metal. Digo. Perdón. Se derrite el. El. El plástico. Entonces. No. Todas las estaciones de calor. Cuando está. En menos de aire. Puede que derrita la conexión. En sí. Del. Digitizer. Entonces. Todo. Todo. Depende. De la. De la. Estación de calor que uses. No te puedo decir. Que una vez que pongas. En cero de aire. No se va a derretir. Puede que se derrita. Como les digo. Yo lo he tratado. Con unas. Con unas tres. Y con todas. Excepto con esta. Esta estación de calor. Una vez que está. A menos de aire. No derrite el plástico. Por alguna razón. No se por qué. Entonces. Como le hicimos cambio. Estoy. Estoy. Limpiando. Estoy limpiando. El resto de flux. Para que. Quede. Quede limpio. Para poder conectar. El digitizer. Y hacer este test. Si quieres que quede un poquito. Más de limpio. Puedes meterlo en la. En la. En la máquina de. Ultrasonica. Para poder limpiar. Este. Flux. Y que no queden. Más residuos. Como les digo. Este video. Ya. Ya fue grabado. Solo estoy poniendo la voz. Porque el micrófono. Se me olvidó. Subirle volumen. Y no me di cuenta. Hasta que el video. Hasta que paré el video. Y mire que. No había voz. Entonces. Disculpen. Y espero que sea. De ayuda. Este video. Para ustedes. También quería aprovechar. Para. Para agradecer. A todas las personas. Que nos miran. Por. Por YouTube. Y. Que se siguen suscribiendo. Y que. Y las personas. Que están suscritas. Siguen viendo nuestro contenido. Muchas gracias a todos. De verdad. Nada de esto. Sería. Sería posible. Si. Si ustedes no. No se suscribieran. A nuestro canal. No miraran nuestros videos. Nada de esto. Sería posible. Creo que. Cada vez que miro. Que nuestros videos. Pueden ayudar. A una o dos personas. Para mí. Es más que suficiente. Porque. Ayudar. Yo pienso que ayudar. La paga. Más. Que se siente. Más. Más mejor. Sin que haya un dinero. Incluido. Entonces. Si puedo ayudar a alguien. A. A cómo hacer este reemplazo. Es suficiente. Para mí. Bueno. Si me dan trabajo. Es mucho mejor. Pero si no. Con ayudar. Sería suficiente. Gracias por mirarnos. Vamos a testear la. La bora. Asegurarnos. De que. Esto. Haga solucionado el problema. Vamos a conectar la batería. La batería que uso. Es de una iPad mini. Primera generación. Por eso es que. Pueden mirar la que está un poquito. Diferente. Solo uso para hacer test. Para hacer test. En las. En las. Itads. Mini 1 y 2. Que a veces nos mandan sin batería. Que a veces nos mandan la. La board. Para trabajar en ellas. No puede mirar. Aquí está prendiendo. Vamos a esperar a que prenda. Para poder testear. Esta pantalla. Y asegurarnos de que. Hagamos solucionado el problema. Con la. Con el cambio de conexión. Estoy tratando de que. La imagen se mire un poquito. Más clara. Sin que se mire amarilla. Ok. Como pueden mirar. Ahí está. Listo. Le dimos solución. Al problema. Al digitizer. Al problema de pantalla. Que no respondía. Entonces. Solo cambiamos la conexión. Del digitizer. Y ahí está. Listo. Esto. Tal vez. Fue causado. Por tratar de conectarlo. Varias veces. Conectar. Desconectar. Algún. Algún. PIN. Quedó. 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 Sin hacer contacto. En la board. Y es por eso. De que no respondía. Pero ahí está. Listo. Preguntas. Comentarios. Dejen una parte de abajo. Si les gustan nuestros videos. Por favor. Suscríbanse. Compartan. Denle me gusta. Y gracias a todos. Por mirarnos. En verdad. Gracias a todos los suscriptores. Nuevos. Que se han suscrito. Gracias a todos los demás suscriptores. Que ya están suscritos a nuestro canal. Y siguen mirando nuestro contenido. Muchas. Muchas gracias. Nada de esto. Como les digo. Sería posible sin ustedes. Entonces. Bueno. Pueden mirar. Está funcionando. Esta iPad mini. Y espero les guste este video. Si no les gusta este video. Díganme. La próxima vez. Trataré. De asegurarme. Que el micrófono. Está prendido. No mire. Que no tenía volumen. En el micrófono. Y pues. No grabó voz. Pero. Bueno. Tenemos este contenido. De esta iPad mini. De cambio de conexión. Gracias por mirarnos. Si les gusta nuestro video. Compartan. Si quieren saber de las herramientas. Está en la parte de abajo. Si quieren mandarnos sus boards. También está en la parte de abajo. Tienen problemas como estos. En la parte de abajo. Se pueden comunicar con nosotros. A. Zfix. Repair. O a nuestro correo electrónico. Está en la parte de abajo. Nuestra página de Facebook. Está en la parte de abajo. Para que les sea más fácil. A contactarnos. Gracias por mirarnos. Y. Hasta la próxima.